Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta mesa redonda de esta feria de un libro de Otrida donde vamos a hablar un ratito en buena compañía sobre el humor andaluz, cualquier cosa, el humor andaluz, el humor se escribe en andaluz. Bueno, nos acompaña en esta mesa Ana Graciani, que es escritora, guianista, Fosso Sánchez, actor, director, hombre de orquesta, Charo Urbano, actriz y Alejandro Rodríguez, que es escritor de aquí de Otrida. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, para empezar, hablamos del humor andaluz. Vamos a ver finitos, ¿no? ¿Qué es para vosotros el humor andaluz? Y empiezas por mí. Empiezas por la de albacete. Por la de albacete, que soy una intrusa. En esta mesa, aquí, hablando con este acento que yo tengo de albacete, aunque llevo 15 años ya viviendo aquí, que no son pocos, el humor andaluz es una pregunta difícil. Yo lo que te puedo decir es que yo como escritora hay veces que escribo en castellano y hay veces que escribo en andaluz. Y cuando escribo en andaluz no solo lo que cambia es el acento, los modismos, los giros, no solo es una cuestión de cómo suena, sino que las lenguas, vamos a permitirnos decir que el andaluz es una lengua, son algo mucho más profundo. Está más ligado a la cultura, a la idiosincrasia de los personajes. Entonces, algo cambia. Algo cambia. Y dentro de todos los lenguajes del humor, que son prácticamente infinitos, el andaluz es maravilloso. Porque es que forma parte de esta tierra y además yo diría que no hay un humor andaluz, sino que, o sea, porque vete a Cádiz, o la mala follada granaina, o el humor más sevillano, que es el que hace Alfonso, o hay muchos humores andaluces. Pero es un punto de vista, una manera de tomarse la vida, quitándonos importancia. Nada es tan importante, nada, no somos tan importantes, nada de nuestros problemas del primer mundo lo son. Y es un tipo de humor en el que yo me siento muy, muy cómodo. Alfonso. Yo, es que, mira, para serte sincero, y de verdad, desde la humildad más absoluta, yo no lo sé. O sea, yo no tengo una idea. Cada vez que me hacen esta pregunta nunca sé qué contestar. O sea, no sé qué es el humor andaluz. Sé qué es el humor en andaluz. O sea, con acento andaluz, con problemáticas andaluzas, pero que tampoco son tan distintas de las de otros lugares. Lo que pasa es que sí que coincido en una de las cosas que está diciendo Ana, y es que lo trágico nos lo tomamos a guasa. O sea, yo todo lo que recuerdo, o los grandes... Yo me pongo a recordar humor andaluz, ¿no? O cosas que me han hecho gracia de narrativas en andaluz, que me han provocado risa, o... Y siempre son situaciones trágicas. O sea, y me viene a la memoria, de momento, la historieta de los garbanzos de... De Paco Gandía. De Paco Gandía, que para mí es una obra maestra absoluta de lo que es. Pero es una tragedia del carajo. Es un padre que está tieso, que tiene un hijo que no ha comido garbanzos en no sé cuánto tiempo, que vive... Y un día que el hombre gana dinero, su movida es como... Que el niño se come un puchero, es como le da gloria, y llevarlo a los toros para que disfrute. Es como un día bonito, ¿no? Es como me recuerdan al neorrealismo italiano. Bueno, pero claro, la tragedia se pasa de vuelta y al final acaba toda la plaza entera llena de garbanzos y de... Claro, eso que tú lo piensas, y es trágico, de costela, y que se juega un poco también con la muerte, porque quiero decir, después de la vomiteras, el niño puede morir con la solana que le está cayendo allí en la maestranza, ¿no? Pero, claro, eso contado de esa manera y tan gráficamente, al final, yo no sé qué tenemos que provoca la risa, ¿no? Es lo que me hace gracia y lo que a mí me parece que es la particularidad del andaluz, que luego es verdad que la tienen otros lugares, que la tiene, por ejemplo, el humor negro, del anglosajón, el nalbacete, yo creo que también hay mucho en común, por ejemplo, cuando Ana y yo hemos trabajado, que hemos escrito cosas juntos, hay algo de tierra castigada, de drama, que son lugares duros para vivir, a nivel climático, a nivel económico, a muchos niveles, que al final te provocan que o te ríes o te mueres. Bueno, claro, yo siempre he pensado que el humor ha sido una... Aunque podéis intervenir, Charo, Alejandro, cuando quieras, que el humor siempre ha sido un arma de defensa, un arma de defensa contra las desgracias. Andalucía, por desgracia, siempre ha sido una tierra muy castigada y aquí en los Bucuís hemos tenido o nos reímos o nos morimos, ¿no? Entonces, ese humor siempre es verdad que nace de la tragedia, ¿no? Yo hace unos cuantos días he estado hablando en una charla a TED está en Cádiz sobre precisamente eso, sobre el humor como arma de defensa en tiempos difíciles, como cosa nuestra, y es verdad que o te ríes o te mueres, ¿no? Tú hablabas antes del humor inglés y yo leí una cosa que viene referida también de esto de la tragedia, de los ingleses siempre han tenido la fama de ese humor, ese saber estar, la flema inglesa, no sé cuánto, ¿no? Y había una anécdota de una librería que había en Londres durante la Segunda Guerra Mundial que, claro, en Londres en la Segunda Guerra Mundial había unos bombardeos tremendos, día sí, día no, día no, y los ingleses abrían todos los días y abrían la librería y ponían el cartel, abierto como es habitual. Después de un bombardeo, al día siguiente abrían un cartel que ponía abierto como es habitual y al día siguiente seguían cayendo bombas y más bombas y ellos abrían ponían abierto como es habitual y un día le pegaron un leñazo, le pegó un bombazo a la librería y la librería se fue a hacer puñetas y quedaron dos paredes, una L, lo demás se fue a Targarete y al día siguiente pusieron un cartel que ponía más abierto de lo habitual. Entonces, dice, tío, o te ríes o te ríes o te mueres, o sea, yo pienso que, a ver si de acuerdo en todo lo que han dicho ellos, porque es verdad que el humor andaluz no es igual en un sitio que en otro, incluso el mismo Cádiz, Tuchanconi y tienen una manera de reírse y un lenguaje y en BG que está a 10 kilómetros es otro. Pero lo que sí es verdad que yo creo que hay que ver lo que pito yo, ¿eh? Hay que ver lo que pito, ¿eh? Niño, niño. Espérate, ve acá. Ya está en ello, hombre. De a comenzar y aclantar una coplilla, ¿eh? Ahora que estamos aquí. No, hombre, el humor andaluz ya, independientemente a lo que te dediques, si eres actor o eres frutero, yo creo que es que nos abrimos un canal, que es que nosotros somos como los bacalaos abiertos de esos que están así, ¿no? Por ahí son más como lubinas, no son un poco más lubinas. Nosotros somos bacalaos abiertos. Tú estás en un bar y tú le estás contando a tu amiga que te va a separar de tu marido, que está no sé qué, que la niña te tiene harta de todo y se está enterando, no sabe tu vida y te da igual, ¿sabes? Y encima tu amiga está mea. Y tú le estás contando que tú eres de injusto, que a la que vas a cega y que veas, que no sé qué. Entonces yo creo que el humor andaluz es eso, el dejarte llevar, abrirte y contarlo todo sin ningún tipo de miedo a qué pensarán y no pensarán. Es eso, ¿no? Soltarlo todo y yo creo que, pues eso, pues el nuestro. Por ahí tendrán otro, pero el nuestro, pues ese, creo yo. Desde mi punto de vista, el humor andaluz yo creo que es como los acentos en Andalucía, ¿no? O en cada sitio culturalmente, ¿no? En cada provincia de Andalucía o de cada pueblito, pues, nos comunicamos y nos relacionamos de una forma diferente. Y también creo yo que conceptualizando un poco el humor andaluz es resistencia también de lo que hablaba ante Alfonso, por ejemplo, o Ana. Que intentamos pasarla bien a pesar de las desigualdades socioeconómicas que tenemos aquí en Andalucía con respecto a otras comunidades autónomas. Y eso es ley ahora mismo. Bueno, igual que el flamenco, el humor bebe de una sociedad subalterna o marginal. Nada, lo que estaba comentando es un poco con la etnia gitana o aquí en Andalucía o es de aquí el flamenco, ¿no? Igual que el humor que hacemos aquí es de aquí, ¿no? No que vengan de otros lados y nos digan que eso es de Madrid, pues no. Y viene de poblaciones o clases sociales, la verdad que bastante bajas o trabajadoras, ¿no? Y desde ahí es un concepto de resistencia para intentar hacer un poco nuestro día a día mejor y encima con contenido también de nuestra cultura, de nuestras costumbres y de nuestra cotidianidad de las cosas. Pero no os da la sensación a vosotros de que cuando se habla de humor andaluz, por lo menos de espeñaperro arriba, se parece que hay como un... no voy a decir algo despectivo, pero sí como si fuera un subgénero. Porque, por ejemplo, cuando hablamos, cuando la gente habla del humor inglés, que hemos hablado, todo el mundo ha mirado al humor inglés, parece que, oye, es que es el humor inglés, que está en otra categoría. Pero parece que cuando hablamos de humor andaluz, por lo menos de espeñaperro para arriba, piensan que eso es un subgénero, que eso es una cosa más o menos cutre, que nos gusta a nosotros y que por ahí arriba no se entiende. ¿Os habéis encontrado con esas cosas? Tú, por ejemplo, que has hecho muchísimas cosas, tú, hombre, que tú puedes hablar mucho de si el humor andaluz realmente gusta de espeñaperro para arriba o es que parece que el tópico... yo creo que el tópico no lo ponemos nosotros, que lo ponen ellos, ¿sabes decir? A ver, la movida es que yo cuando hablamos de esto es que hay una pregunta, además, que muchas veces nos persigue, que preguntan, ¿pero se nos entiende fuera de aquí? ¿Fuera de Andalucía? ¿No se nos entiende? ¿Esto es muy nuestro, es muy tal? Y es curioso, esa pregunta siempre me la suelen hacer, por ejemplo, periodistas andaluces. Entonces es una cosa completamente absurda, porque yo ya es como ya no entro en el debate, muchas veces incluso respondo de malaje, ya lo... Mira, yo eso no te lo había contestado, he tartado directamente. No, porque ya te das cuenta de que es un prejuicio que probablemente nos han puesto desde fuera, pero que nosotros hemos comprado. O sea, nosotros ya lo hemos comprado y hemos dicho, bueno, pues ya está, somos así, nos quedamos aquí y tal, y creo que es un error, porque al final te das cuenta de que no es solamente que funcione y que tengamos unos resortes y unos recursos muchísimo más potentes porque vivimos ese humor y esa manera de entender la vida cotidianamente en la calle porque somos un pueblo mucho más sociable, pero no porque lo seamos, sino por necesidad, porque tenemos que vivir en la calle, durante mucho tiempo se ha vivido en la calle. No hace tanto, y te tenías que ir a la puerta de la casa, ponerte una silla en la puerta de la casa o a salirte al barcón a dormir y te veías al vecino y hablabas inevitablemente y entonces tú vives en la calle, o sea, tienes esa... Estás como más entrenado, ¿no? Entonces, claro, eso yo creo que provoca una cosa que no tiene que ver con el humor en concreto, creo que tiene que ver más con la economía. En el momento en que tú funcionas muy bien, en algo, si los demás te valoran, al final su producto se perjudica económicamente. Entonces, esto es como el fútbol. Si el Betis, el Sevilla, Arcadio, el Granada ganaron la liga, entonces el dinero se quedaría en Andalucía y no se quedaría en Madrid o en Barcelona, ¿no? Entonces, yo creo que tiene más que ver con eso, que eso luego se traduce en un prejuicio sobre lo que es el humor andaluz y lo que ha conseguido el humor andaluz tradicionalmente, históricamente. Sí, por ejemplo, estamos en Utrera, estamos en el lugar donde nacieron los Álvarez Quinteros. Los Álvarez Quinteros son un referente absoluto de lo que es la comedia en España, no solo del humor andaluz, sino de la comedia en España, que además recuperan el género popular del teatro del siglo de oro, del siglo XVI. O sea, quiero decir, es una joya de la literatura española. ¿Y qué ha pasado? Que se ha condenado, se ha metido en un cajón y se ha... Cuando ellos crean... O sea, ellos tienen una estatua en el Retiro de Madrid. No hay muchos autores españoles que tengan una estatua en el Retiro de Madrid. O sea, quiero decir que eso es la hostia. Los que nos dedicamos a eso sabemos la competitividad que hay y lo que hicieron. crean la Sociedad General de Autores, organizan, son mecenas de otros artistas, le dan la oportunidad a las primeras mujeres artistas. O sea, hacen una cantidad de cosas más allá del humor y todo ese valor que tienen está metido en un cajón y tapado. Eso nos pasa a todos, pero creo que tiene más que ver con la economía que con el humor. A mí me pasa cuando he estado con un espectáculo aquí en Andalucía, en sitios donde ha habido gente de fuera, ¿vale? Por festivales, ¿vale? Porque viene gente de Burgos, gente de Valencia, gente de Barcelona y les encanta mi espectáculo, les encanta el humor andaluz. Se ríen mucho por aquí. ¿Sabes? Como no te muevas de aquí. Ya si te vas afuera es como... pero no te van a entender. O coño, si vienen aquí me entienden, ¿qué pasa? Que el cruzo del Peñaperro ya no me van a entender. Pues yo sigo hablando igual, ¿no? Es un poco como que el humor andaluz les gusta mucho, pero venir aquí, ¿sabes? A vivirlo. Ya fuera de Andalucía les cuesta como trabajo, no sé. Parece que no nos entienden eso fuera de nuestra tierra. Entonces eso es una cosa que me causa mucha curiosidad, ¿no? ¿Por qué pasa eso aquí? Pues hablando de economía, que ahí Alfonso la ha comentado, bueno, yo he escrito un libro de economía en poesía, entonces la economía también puede ser cachonda. Y creo que lo se intuye, ¿no? Los carteristas, agentes que administran las cuentas de agentes corrientes. Pero la economía muchas veces no se entiende para las personas, sino se entiende para las grandes corporaciones, los estados financieros y demás. Y aquí en el Estado español pasa eso, ¿no? De que abajo, es más del sur del sur, ¿no? Que se habla en el carnaval del Cádiz, pues eso se queda solo ahí, ¿no? Y ahora pues se vende, se vende mucho el carnaval por fuera, pero desde una manera que, bueno, vamos a intentar... Yo creo que también es resistencia el carnaval, ¿no? Lo que yo estaba comentando antes, aparte del flamenco, del humo andaluz, el carnaval también es resistencia. Porque sigue siendo localista y sigue teniendo esa impronta andaluza, que es lo que nos caracteriza y de donde nace. Y yo creo que debemos abanderar eso a donde vayamos, ¿no? Aquí, ahí donde ustedes giréis y donde yo haga mis bolos también. Y por ahí un poco. Muy breve. Yo creo, contestando a tu pregunta, yo creo que el humor se entiende en todas partes cuando es bueno. Humor andaluz también hay bueno y hay menos bueno, pero cuando el humor logra tocar los problemas, porque el humor tiene esa cosa maravillosa, que tiene la capacidad de hurgar en cualquier herida sin mancharte de sangre, ¿no? Esa cosa que tiene estupenda. Tú te puedes meter en cualquier jardín, yo pienso que en cualquiera, luego si queréis hablamos de los límites del humor, y salir indemne, y haber puesto el mundo boca abajo, y salir sin sangre. Pues cuando uno logra tocar esas cuestiones del inconsciente colectivo, cuando logra crear tipos que no son tópicos, que son tipos, como puedan ser los compadres, que los compadres más andaluces, más sevillanos no pueden ser, pero hay compadres en el mundo entero que hablan de otra manera, que no entienden de otra manera, pero son arquetipos que se entienden en todas partes, y vamos, Alfonso lo sabe, que ellos han estado en Bilbao, y la gente se muere de la risa, y se parte de la risa igualmente. O sea, yo creo que el humor, como toda la literatura, como toda la creación, como el arte en general, cuanto más parte de lo, esa cosa local, que es parte de lo más local, que tiene mucha verdad, que tiene mucha entidad en sí mismo, porque es el vecino de al lado, porque es el del bar, porque es el que te pone la fruta, parte de ahí, pero es capaz de trascender las fronteras. Entonces es bueno, y entonces se entiende en todas partes, creo yo. Sí, yo estoy con vosotros, en que yo particularmente pienso también que el humor, hay humor bueno y humor malo, o sea, que el humor bueno gusta en todos lados. Además, bueno, Alfonso y Alberto están haciendo cosas por toda España, la Chirigota de Cádiz, el CELU, está trabajando prácticamente por toda España, también un amigo mío, el comandante Lara, pues está trabajando por todos lados, quiero decir que son, que nos reímos, cuando la cosa es buena, muchas veces los cortapisas nos lo ponemos nosotros, yo he tenido también la ocasión de estar trabajando en radio, y hemos hecho programa afuera con Gemma Nierga, en Sabiñánigo, en Zaragoza, en Bilbao, y hemos estado haciendo humor nuestro, y la gente se ha reído, o sea, que no es tampoco decir, no es que parece que tenemos un, como somos andaluzes, no nos va a gustar. Otra cosa es que nos entiendan más o menos por la manera de hablar, que nosotros tenemos nuestra manera de hablar, y cuando pasa, por ejemplo, los carnavales, que lo ponen por ahí fuera, los sustitulan, como si estuvieran cantando en iraní, y tiene que estar subtitulado, así que es verdad que hay ciertas cosas que a la gente de por ahí fuera nos cuesta un poquito entendernos por la manera, esto pasó de verdad, de alguien, no sé, alguien que llegó a Madrid y le dijo al taxista que lo llevara a la puerta del sol, y lo llevó a la puerta del zoológico, y cuando yo era pequeño, yo estaba ingresado en Madrid, porque tuvieron que hacer, con cinco o seis años, yo estuve ahí en Madrid, en La Paz, y a mi madre, por ejemplo, iba a la farmacia, pedía algodón y arco, y no lo entendían, ¿algodón y qué? ¿algodón y arco? ¿pero qué me está usted pidiendo, señora Chiquillo, algodón y arco, está a desinfectar? ¡Ah, alcohol! Sí, alcohol. Quiero decir que hay muchas veces que también tendrán que adaptarse la gente a nosotros, ¿no? Y hablamos ante Ana de los límites del humor, que es una cosa que está muy en vuela últimamente, ¿nos cortamos más, Alfonso, de lo que debemos, o deberíamos de tirar para adelante y que salga el sabor antequera? Yo no soy un buen ejemplo para hablar de esto, ¿no? Yo no sé, yo tengo una especie como de diablito aquí extraño que cada vez que, sí, que cada vez que el diablito bueno me dice, no, esto es demasiado, tal, el otro le pega una collega y dice que te calles. Y siempre, no sé, lo voy un poco más allá. Decía el otro día hablando de esto, Alberto, decía que los límites del humor son el, 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 el diámetro de la mano de Will Smith. Pues sí, o sea, ahí está, o sea, quiero decir, y muchas veces lo hemos hablado en ello, en el teatro históricamente cuando tú vivías antiguamente al teatro, tú te exponías delante de un público y el público si no le gustaba te tiraba tomate, literalmente, o pateaba, pero bueno, lo de los tomates si estaban verdes, cuidado, o sea, un tomatazo bien dado, quiero decir, eso eran límites del humor, ahora es un tweet que te puede poner alguien que no le gusta, yo creo que el juego es ese, o sea, el juego de la narrativa, del arte, del humor, de la comedia, del arte en general, es exponer tu obra artística y que el que está delante y ve un cuadro, escucha un chiste, ve una película, lo que sea, opine lo que le dé la gana, entonces tú puedes hacer lo que te dé la gana y el otro opinar lo que te dé la gana, dentro de, no sé, los límites de la legalidad de tal, lo que pasa es que es verdad que también hay veces que se admiten a trámite en juzgado cosas que son completamente absurdas, pero que luego los jueces son los que tienen que dirimir si eso al final, pero en principio yo creo que el artista tiene la obligación de estar donde él quiere estar, tampoco, o sea, yo quiero decir, esto que digo yo de mí es mi movida, pero por ejemplo, y volviendo una referencia a los Álvarez Quintero, a ellos les decían muchas veces que hacían una comedia muy, demasiado light, muy tal, no sé qué, pero que no se metían en los problemas reales que había en Andalucía, que tal, no sé qué, y ellos decían, mire, esta es mi opción, esto es lo que yo quiero hacer y además, yo es que no conozco, o sea, quiero decir, yo no estoy en el campo con esas personas, yo no voy a hablar de lo que no conozco, para que a un grupo de gente le satisfaga lo que yo hago, yo hago lo que creo que tengo que hacer y en muchas ocasiones ese es el problema, que como artista, como cómico, queremos ser cosas y tiene que ver un poco con lo que tú estabas diciendo antes de qué es el humor Andaluz y del propio prejuicio que tenemos nosotros sobre nosotros mismos, de que muchas veces no sabemos qué queremos ser, si queremos ser europeo, queremos ser americanos, queremos ser mexicanos, o sea, qué queremos ser y nos olvidamos de nuestra propia identidad y nos damos cuenta al final que cuando usamos nuestra propia identidad y contamos lo que somos, al final, trasciende fronteras, funciona de la hostia y pongo el ejemplo de Ocho Apellidos Vascos, o sea, Ocho Apellidos Vascos es la película más vista en la historia del cine español y es una historia que está entera contada con acentos del norte y del sur, entonces, hay, hay, por ahí va, ahora se equivocaron con los límites del humor pero yo en referencia a lo que decía Alfonso es verdad que yo no sé por qué la gente cuando, a los que hacemos humor muchas veces nos dicen que el humor tiene que tener un fondo y yo no sé por qué, o sea, en el carnaval pasa lo mismo, la chirigota mía mucha gente decía ya, pero es que la chirigota, la chirigota, el humor del yuyo es un humor blanco que no denuncia nada y yo decía pero para denunciar hasta la comisaría no una chirigota, o sea, yo hago un paso noble de una chirigota, de un palomo que se come una piedra de grifo y le da dos trompas a un gato y yo lo que quiero que la gente es que se ríe con eso, no pretendo, o la gente tiene la conciencia de que si denunciamos cosas el humor va a cambiar el mundo, en carnaval no pasa igual, es que, es que no se canta la corrupción del gobierno, digo, vamos a ver, si yo supiera que cantándole un paso doble a Pedro Sánchez iba a ver que trabajaba en los astilleros yo le dedicaba un popurrí, pero tú te crees que Pedro Sánchez o Donald Trump va a estar escuchando lo que le diga a Yuyo para decir que no se pene con Putin o lo que sea, la gente no sobrevalora, ¿no? y muchas veces el humor tiene la misión que tiene, el humor tiene la misión de reírse y sin más, hay un humor simple de hacer reír y qué más tiene esto, ya está, porque yo creo que ese es otro problema que tiene la gente, Charo, la gente cuando se ríe parece que tenemos que buscar una explicación a por qué nos reímos, me he reído, jajaja, pero de qué me estoy riendo, por qué me he reído, estás reído, carajo, pues ya está. No, yo creo que ya los humoristas se nos exigen muchísimo, o sea, que es lo que tú dices, tenemos que hacer humor pero también tener un fondo, si somos niches todos aquí ahora, vamos, tenemos que tener un culturón aquí para hacer humor y además entre nosotros mismos también, no, es que esto es como teatro de segunda, porque tú no haces algo que, carajo, yo lo que quiero que la gente se ría, yo pasármelo bien y yo cuento mi historia desde mí, no lo voy a contar desde ti, yo cuento lo que me pasa a mí y lo mío. Lo que pasa con el humor ahora, el límite este que estás hablando, que como están las redes sociales, sabes que es un ojo malito, que te tienen así en vila, pues es verdad que tú cuando haces, yo en mis espectáculos míos yo hago lo que me da la gana, lo que me da la gana porque mis límites los pongo yo, hay cosas que necesidad hay de meterte en un humor feo que a mí no me gusta, yo nunca haría humor, yo qué sé, de un racismo porque sin ser actriz tampoco lo haría en una terraza, entonces, pero ya en las redes sociales tengo mucho cuidado porque digo, un cojito, digo, ay, ahí está el cojito, ay, por Dios, digo, ay, es que ahí también tendrá, digo, tiene un saborío, digo, el saborío, tiene madre, el chiquillo, la madre, está la negra, digo, ay, ya no sé, una como habla, entonces lo que hay que hacer es hacer humor desde como tú lo haces y olvidándote un poco de toda esa historia porque como perdamos la transgresión y la valentía en el humor, nos vamos a volver, perdonarnos, gilipollas, porque es que ya no se puede hablar de nada porque todo el mundo, ¿me entiendes?, hay un momento que hay una asociación de dartónicos que has dicho tú un día que el color verde era regulero y están ahí para ponerte no sé qué, entonces como humorista hay que pasar porque si no nos vamos a volver locos, bichar. Yo estoy con el yo de que es verdad que el humor es surrealista, ¿no?, de que una paloma se meta a grifo y se coloque vos, la verdad que es muy simpático, aunque no tenga tan contenido para pensar, pero el objetivo es hacer reír. Yo sí que intento hibridar un poco ese surrealismo pero también que tenga un poco de contenido que te ría pero que después te quede pensando y dices, hostia, hay que ver lo que ha escrito Lale. A mí, y yo sí me he puesto en la presentación de mi libro, me he puesto algún límite porque viene mi madre y digo, hostia, critico ahí a la iglesia y digo, creo que le gustará a mi madre, mi madre pues viene a ver a la Virgen de Consolación de aquí de Utrera y demás y hace toda su penitencia y demás o bueno, algún chistecillo más verde y entonces mido a ver qué poema le puede encajar mejor entonces ahí sí que es por mi madre se le perdona pero después se intenta hablar largo y tendido de cuestiones que a mí me incumben. Ana, tú has dicho antes que cuando te ponías a escribir hay veces que escribes en castellano y otras veces escribes en andaluz. ¿Cómo se cambia el chi? ¿Qué diferencia hay de escribir de uno a otro? Bueno, yo creo que yo no tengo nada de oído para la música pero se ve que tengo cierto oído para para las palabras ya no para solo para el acento digo porque creo que es algo que es algo que va un poquito más allá entonces yo creo que es como cuando se escribe en dos idiomas te lo digo de verdad como las personas que son que son bilingües y a veces se escriben en inglés y a veces se escriben en francés que yo cuando cuando he hecho entrevistas con autores y demás dicen sí, sí te cambia como un chip en la cabeza no solo el idioma sino un chip y yo creo que cuando yo me pongo a escribir o para Alfonso o para Rancio o cosas que que los personajes son totalmente analuces y además creados por ellos imagínate que responsabilidad ¿no? pues te hace un click en la cabeza decía Alfonso se va a acordar porque lo incluimos en un espectáculo decía Arturo Pérez Reverte hablando de Chiquito de la Calzada en un artículo que escribió del que después nosotros hicimos una adaptación teatral que se llamaba Patente de Corso de un montón de sus artículos de opinión decía que lo que hablábamos antes ¿no? que detrás del humor andaluza hay un desgarro muy grande y esa esa parte de de un poquito que que rezuma esta tierra de lo que hablábamos antes de la gente que no lo ha tenido tan fácil de los desheredados de la picaresca de los buscavidas de todo eso que 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 es muy de esta tierra a lo mejor también es un poco manchego y y por eso y y mirado desde el surrealismo porque dices o es que o es que lo miro desde ahí o o me corto las venas pues yo creo que 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 hay mucho ahí andaluz que cuando escribes en madrileño o en o en castellano digamos es otro lugar es quizá una una cosa un poquito más cercana a la a la intelectualidad y y menos de de que salpica menos sudor que 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 está menos menos aferrada a la tierra y a esa tierra dura en ocasiones desde el punto de vista del intérprete eh es muy curioso porque claro yo yo he he escrito mis propios textos y he interpretado textos de mucha gente eh que cada uno escribe con su propia movida en series de televisión en en todo entonces muchas veces me he encontrado personajes eh eh andaluces escrito por gente no andaluza entonces es muy curioso eso porque eh te llega sobre todo y pongo un ejemplo la serie de allí abajo que si la habéis visto pues era se hablaba con acento andaluz y de acento vasco también y tal y yo recuerdo que nos llegaban los textos y y yo leía mis líneas y yo no las entendía y estaban escritas eh he comprado estoy que que esto esta digo yo hostia no estoy entendiendo un carajo de esto digo y hablé con los guionistas digo cuíxame podéis escribir bien los textos normal como habláis ustedes y yo ya lo hablo yo como yo lo traduzco no os preocupéis que yo esto lo controlo y ya y yo explico cómo se hace y empezaron ya a mandar los textos escritos y yo creo que tiene que ver precisamente y perdonad que estoy muy pesado igual porque estoy haciendo los árboles quinteros porque estoy aquí en Utrega por lo que sea pero voy a a la esencia de esto yo creo que el problema lo tiene que como los árboles quinteros sí que sabían escribir en andaluz y tú lees los textos y están escritos en un correctísimo andaluz perfecto además no los puedes interpretar de otra manera y si cecea cecea y si cecea cecea y un personaje tiene un ritmo más rápido y tiene frases más cortas y todo eso quiero decir es una locura de como es un vamos se deberían estudiar muchísimo más y claro eso lo hicieron y yo creo como se ha devaluado tanto la gente ha dicho ah pues yo esto lo voy a escribir como los árboles quinteros entonces ellos hacen su idea de lo que creen que es el andaluz entonces claro es como si yo me pongo a escribir stop quiet aquí no voy a forcal and mic no voy a ir hasta loc y ya te ve adeus claro ese el catalán dice yo me cago en tus muertos que han escrito aquí pero esto no lo entiendo digo pues es que yo creo que es como habláis ustedes pues mal mal entonces eso es verdad que te suele ocurrir como andaluz es más yo recuerdo una vez que me me mandaron un texto de una serie y mi personaje era un yonki sevillano que curioso y era derbeti y en un momento dado dice no esto no lo he visto yo ni en el postbando digo me cago en vuestros muertos yo creo que también es verdad que la gente de por ahí fuera se cree como nosotros hablamos como hablamos la gente de por ahí fuera si tú por ejemplo dices que yo mi niño le ha dado una pera a otro y le ha chocado y una pera y yo creo que la gente se cree que es que no sabemos hablar nosotros sabemos decir que le ha dado una pedrada y le ha abierto la cabeza lo que pasa es que como hablamos así parece que somos de otra galaxia no es lo que tú dices nos escriben cosas los guiones aquí ya si te metes ya en el mundo de la televisión ya es que es para me hay una chagota de verdad porque la última serie que estuve yo grabando todavía no estaba tan grabando y yo era una narcotraficante gitana claro como siempre si nunca me cogen para alemana ni nada de ese niña tengo esa cosa estoy encasilladita encasilladita y yo tenía que decir algo así como déjalo yo no me meto en la vida de nadie digo te esquí para el carajo pero tú te crees que una mujer en un barrio como las 3.000 viviendas va a decir no déjalo yo no me meto en la vida de nadie digo esa mujer está metida en la vida de todo el mundo lo sabe todo y menos más que el guionista era una persona abierta y bueno tú como lo dirías digo siéntate aquí un poquito nada cuatro frases que tenía pero por lo menos déjame que la diga bien porque es que y otra cosa que pasa que a mí me hace mucha gracia por ejemplo las películas estas de no sé si es tu hijo o adiós que están aquí espiradas aquí y también están aquí en Sevilla mucha caleza ellos cada vez que hay en Sevilla una caleza le ponen un filtro amarillo porque como Sevilla tiene un color especial y dicen vámonos ahí vámonos eso está hecho todo la gente lo van a flipar pero a mí lo que me hace gracia es que los protagonistas todos hablan de Toledo ¿por qué? yo es que no lo comprendo el de tu hijo creo que es que lo hace 12 coronados la mujer de José Coronado la hija de José Coronado el de los hijos de José Coronado todos hablan de Toledo aquí en Sevilla no sé y se lo comento a un director digo es que me da mucho coraje que hablen porque no hablan en Andalucía hombre es que es médico digo yo me iría a cagar pero qué pasa pero qué pasa aquí si tú estudias medicina tiene un enna encima que se te va al acento porque eso es como una pedra sí en la última serie que estuve también el protagonista es un inspector de policía y claro todos hablábamos en Andaluc menos el inspector de policía que dice no, no es que el chaval es catalán digo ah, vale y eso si hombre es que es un cabeza de cartel no voy a decir quién es que está feo cabeza de cartel digo pero aquí no hay actores cabeza de cartel hombre por favor aquí tenemos actores buenísimos es que es muy guapo digo más guapo los hay aquí pero bueno no pasa nada venga el chaval es catalán pero es que la justificación que me da de por qué habla catalán porque no habla menos más que por lo menos no imita al andaluz porque eso ya es para tirar tras suelo por favor no imita al andaluz por favor no imita al andaluz pero bueno me justifican que ese hombre habla catalán siendo de Carmona porque lleva tres años fuera digo pero si mi tía lleva 67 años en Suiza y viene ahí a la gran puta que parece y lleva 67 años emigrar en Suiza por favor pero esto que es una pedra que se nos quita el andaluz así porque tú te vas dos días entonces de verdad ya lo de la televisión es muy fuerte paso palabra porque me estoy poniendo negra de qué estamos hablando de economía una cervecita hombre a mí no me hacen guiones yo me los yo en la escritura en la escritura pues lo hago yo lo escribo y se lo paso a la editorial y la verdad que bueno escribo en andaluz y me devuelven la corrección y me aparecen las palabras andaluzas en cursiva digo yo yo que sé los anglicismos vale yo que sé otras cositas pero las andaluzas y yo pichita mía que eres de Cartaya de allí de Huelva que lo entendemos todos ¿no? y eso es lo que tengo que decir yo un poco de los guiones ¿sabes? perdón ya termino es que eso me enciende yo me escribo mis propios espectáculos y estoy encantada en mi teatro con mi público pero cuando tengo que enfrentarme a estas cosas pues voy con espuma por la boca para mi casa y cuando hago un casting pues no está viendo mi currículum no está viendo mi currículum coño llama a otra carajo déjame en paz y ahora llego allí y me dice ¿cómo lo vas a hacer? digo ¿cómo que cómo voy a hacer? en castellano o en andaluz ¿cómo te sientes más cómoda? digo el coño tu humana yo creo que una cosa no sé si estaréis de acuerdo que una de las cosas que define a lo mejor para mi gusto el humor andaluz es el ángel natural que tiene la gente yo no sé yo creo que gente graciosa y en todos lados y en Cataluña y en Garbacete y en Madrid y todo pero aquí hay mucha gente que sin ser humorista hay algunas cosas que te dice la gente que te tiran al suelo un señor que a lo mejor lo único que te va a decir es eso y todo parte un poquito también de esa necesidad de la manera de decir las cosas de reírnos de reírnos de nosotros ya hablaba en la charla esa de Cádiz hace la guerra de la independencia los franceses tirando bombas y nosotros diciendo con las bombas que tiran los fanfarrones hacen las gaditanas tiran buzones yo decía si Putin estuviera invadiendo a Cádiz le estaríamos sacando cuplea a Putin en vez de cagar en sus castas y la gente tiene ese ángel esa cosa de la necesidad y de decir las cosas ahí me contaron una anécdota que es real y muestra un poco con lo que nos reímos de la necesidad un viejecito que fue a una a una sucursa de banco y el hombre estaba tieso con pasa cada 20 euros para comprar la comida del día y un poco más y estaba tieso total y estaba el hombre aguantando la cola y cuando llega a la ventanilla y dice el gallo que viene usted a ingresar y dice no pero si hay cama me quedo le digo si hay cama me quedo entonces yo creo que en galicia nos reacciona una persona igual pero tenemos ese punto de reino de nosotros mismos el gallo se ríe igual cuando tú le cuentas eso se ríe por eso digo que el humor que el humor gusta bueno se ríe igual pero tarda un segundo y medio o sea ese momento de procesarlo es el que se queda y dice ¡ah! y eso es lo que pasó por ejemplo cuando fuimos a Buenafuente con los compadres que nos entrevistó Buenafuente que el hombre entró en un rollo así como de no yo soy aquí Buenafuente y tal y mucha gente nos pregunta ¿pero eso estaba preparado o no estaba preparado? digo no no estaba preparado de hecho nosotros llegamos y dijimos queremos queremos prepararlo para intentar para que no ocurra o sea quiero decir para que y él no no porque Andrés lo lleva tal no sé qué y yo le dije no es lo mismo es que no es el mismo lenguaje no claro no trabajamos los tempos no son los mismos vamos a intentar no nos preocupéis digo bueno pues venga y entonces aquello surgió y lo trae en Youtube si queréis lo veis pero ocurrió que de repente parece que hay un momento muy tenso pero no por o sea no es una cuestión de de maldad es una cuestión de rap de rapidez claro de que te metes en un tempo entonces él va como por ya se mete por detrás y es verdad que esa rapidez ese ángel que tú le llamas esa esa visión perimetral que tenemos aquí necesaria para sobrevivir la tenemos y eso tiene que ver con que es un mecanismo de defensa tiene que ver con que te tienes que buscar la vida yo lo decía o sea se lo decía a Alberto te digo guío es que verá yo me he criado en Vietnam o sea yo iba al colegio y si tú en el colegio no tenías no eras rápido y tenías gracia sabías salir de las cosas te comen y te llevas collejas y te quitan el bocadillo o sea verá entonces claro eso te curte y fíjate que yo soy medio cántabro la mitad de misa mi madre y toda mi familia materna es cántabra con lo cual yo eso que tú dices de las palabras lo he vivido desde chico yo llegaba al al kiosco a y ya preguntaba por el kiosco y ya iba mal encaminado pues ya decía un kiosco que que dices hijo digo sitio para comprar un puesto allí digo venga voy ya llegas al puesto me da un paquete de kiko como un paquete de kiko hijo mío no tan digo eso que está ahí dice ah un sobre de maíces digo eso es démelo por favor y así todo el tiempo entonces yo yo llegaba inmediatamente dije hostia yo aquí esto no puede ser entonces cambiaba el acento y cambiaba el ritmo cambiaba todo por eso yo hablo en castellano de puta madre cuando tengo que hacer algún papel en castellano porque porque desde chico estaba acostumbrado entonces ese mecanismo de defensa al final te provoca que y de hecho por ejemplo en ese momento que os digo de buena fuente hay un momento en el que ya se pone la cosa tensa y él se pone como tal y yo le digo y hay un momento que le digo eh no porque un tieso está tieso tal y de repente él nos pregunta pero que es eso de un tieso y digo bueno uno es una persona que que no que bueno que no que no tiene dinero básicamente tal dice bueno y él claro se puso no no que no tiene dinero o que no lo gasta ¿no? y claro de repente dije oh claro ese momento es ese momento clave en el que tú haces así y dices y tu vida entera pasa por delante de ti que dice estoy en la televisión ahora mismo están viendo millones de personas este señor está aquí yo estoy eh aquí con mi compadre voy del compadre he hecho tal la gente tiene una idea tal yo no puedo volver a Sevilla si yo esto no lo desarrollo por donde lo tengo que desarrollar entonces claro eso todo eso en una micro milésima de segundo entonces claro miro así miro a Buenafuente Buenafuente me mira inmediatamente veo que él es consciente de lo que acaba de de que me lo acaba de poner botando me mira con cara de terror yo le miro con cara de no siento mi vida no siento mi amor y dije bueno y claro y se ve que toco incluso un poquito la mesa del propio nervio de decir debía marcar algo de que ardeñosa en el mundial y digo bueno eso es un catalán y entonces claro sería ya la de Dios y eso marca un antes y un después de la entrevista pero pero yo y en ese momento dije no eres de puta no dije ah que es guay no dije uff donde nos hemos metido y a partir de ahí se desarrolla por un lado pero es ese momento de yo creo que eso resume lo que es el la capacidad de sobrevivir si señor y la manera de hablar es que no es verdad que no lo entienden yo lo he hecho desde chico estuve ingresado en Madrid y claro la comida del hospital yo tenía 5 años cuando estaba en el hospital de La Paz y la comida del hospital no era lo que era porquería todo de pescado en blanco y todo lo que era y un día llego allí y me dice la enfermera y se di madre señora si dígame dice que es lo que dice su hijo que quiere comer sin un bistelazo es que el niño llega unos días diciendo que se quiere comer un bistelazo y dice claro hijo un bistelazo un bistelazo un bistelazo que es lo que le está ayudando el pobre querido aquí oye estamos hablando de humor andaluz ¿cuál es un vuestro referente? ¿cuáles son los humoristas andaluces que os han marcado? yo hablaba antes de Paco Gandía y yo para mí si hay yo con la gente que más me reyo aquí en Andalucía probablemente sea con las películas de Manolo Sumer todo el mundo es bueno o sea y con y con Paco Gandía y con Chiquito yo soy fanático de Chiquito a mi Chiquito me explotó la cabeza cuando lo vi además lo vi en en Cantabria precisamente un verano y flipé porque vi a Chiquito esa noche y aquello fue como una explosión de algo y era como ver explotar Andalucía en la televisión nacional y la gente loca diciendo esto que carajo es y yo decía eso es mi tierra eso es pero claro es que esto vamos y yo decía hostia que bonito y al día siguiente me levanté me fui a la calle y todo el mundo en Torrelavega Cantabria hablaba como chiquito y digo Dios de mi vida esto que es que ha pasado entonces para mí eso es un poco un referente y fíjate que es curioso que luego lo que hablaba Ana que le hemos hecho un homenaje en Patente de Corso le hicimos un homenaje que viene del homenaje que le hizo Arturo Pérez Reverte y un poco un homenaje también a esa vida de cómico a esa vida de haber estado 60 años buscándote la vida como cantado flamenco por los tablados dando tumbo por la noche en la fiesta aguantando señorito y al final que triunfe una persona con ese talento con ese arte y con esa edad y para mí es un referente luego si es verdad que no hay o sea no tengo un referente eso es lo que a mí me hace reír que a lo mejor no tiene que ver con lo que yo hago pero que mis referentes quizás de creativos van por otro lado pero es un poco lo que a mí me hace reír aquí en Andalucía a mí uy tengo el micro tengo el micro ahora te lo paso Saro a mí me gusta mucho el ricita el ricita que lo tienes en la camiseta y demás también sigo mucho a los compadres desde que nacieron como referente en el clave de humor la verdad que no solo yo veo humor así me gusta más mezclarlo con otras artes en el carnaval que hemos hablado antes pero por ejemplo artistas como María Pelaje que está ahora que hace también flamenco fusionado y demás pero que también le ponen el punto de humor los califatos tres por cuatro que también le dan ese punto de humor o humoristas como ahora Martita de Granada que creo que también no sé cuántos años llevará pero que hostia y que hablan desde aquí hacia afuera y desde abajo hacia arriba que creo que no me vaya a nombrar a mí ninguno o qué hombre o sea ahora nos acabamos de conocer nos acabamos de conocer ahora lo hablamos ahora lo hablamos tú y yo te sientes presionado es la cervecita yo estoy fugando con lo que ha dicho no hombre los referentes pues bueno nos hemos criado yo lo que me hace pensar mal me hace pensar mal que cuando éramos pequeños yo tengo 50 años ya o no lo parezca son 50 años y nos hemos criado con el humor en la televisión con el teatro en la televisión los Álvarez Quintero que estaba ese maravilloso Estadio 1 que en Estudio 1 que se veía todo lo que te metías al teatro sin darte cuenta y una ilusión de verlo te reía con sangre gorda pero ahora han quitado de la parrilla completamente el humor yo no sé si es que nos quieren amargar la vida ¿sabes? que nada más que veamos es rabino no sé qué y claro ahora dice tú bueno referentes sí los de antes se te viene a la cabeza con Martes y 13 el chiquito no sé qué pero y ahora ahora es que no hay humor las redes sociales sí pero en la televisión han borrado el humor porque nos quieren tener todos los días amargados cuando no hay un tsunami va a venir un sí sí ustedes fíjense que en marzo en marzo nos vamos a morir de sed vamos a morir tú ya te ves como un lagarto todo Dios mío yo voy a empezar a comprar ya agua porque después en abril vienen las inundaciones ya una sodio y un niño por ahí llegar cáncer de pie eso es así a no ser que nos sorprenda una guerra un virus o todas estas cosas entonces el humor ha desaparecido completamente de la parrilla y yo ahora mismo los referentes que tengo son mis compañeros la gente anónima que hay mogollón por favor y al teatro porque hay gente maravillosa en los teatros de verdad yo me he reído mucho con chiquitos yo me acuerdo la primera vez que yo vi a chiquitos no lo conocía de nadie estaba en casa de mi padre puse la televisión y salió salía chiquitos contando el chiste del mono que violó un león y yo vi a este tío un mono un león y yo estaba llorando y yo digo pero quien es este tío o sea yo lloré de risa yo lo que evidentemente chiquito se convirtió en un referente y es verdad que ha cambiado la manera de hablar de estas cosas y para que vean una cosa y para que vean que si se entiende que es más o sea es que él no hablaba ni siquiera no 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 y creó un lenguaje creó un lenguaje particular porque yo estuve trabajando con un guionista Fernando Eira se llamaba que estuvo también trabajando en el programa del Mississippi o sea me disciplinó con con ¿cómo se llamaba este? Navarro con Pepe Navarro donde salía este que salía imitando a chiquitos ¿no? el Florentino Fernández salía imitando a chiquitos y claro lo denunciaron un chiquito creo que denunció a estas cosas y fueron a juicio y dice Fernando el guionista y dice yo no me río más porque claro en el juicio el fiscal decía y no es menos cierto que usted decía palabra como fístro pecador ese fiscal diciendo esas palabras y me entorpego y claro era un cachón de veras es una maravilla entonces yo con chiquitos me tiraba al suelo y luego de referente de Cádiz de humor yo tengo Antonio Reguera que eso es eso es para tirarte al suelo eso yo eso es lo más grande que he visto porque eso es ángel natural pero además no solamente ya la manera de contar las cosas de los chistes que cuenta son cosas las cosas de ángel que te cuenta de él solo que os voy a contar una cosa que yo me tiré al suelo dice Antonio Reguera si no lo conocéis pues tiene pinta de hippie pero hasta aquí los collares de indio una hechura de hippie tal y Antonio ya pues lleva una vida sana después de varios excesos que tuve en su momento y entonces pues dice dice Quillo y una vez nos pasó que fuimos a actuar con mi mujer a Ceuta dice y yo no fumo ya nada pero unos amigos míos se fumaron un canutito dentro del coche y ahora yo temía que los perros en la aduana olieran que hubiera quedado algo en el coche y nos tuvieran allí los besos una temporada y dice Antonio y había dos guardias civiles unos jovencitos y con unas gafas así y otro mayor dice y claro cuando me vieron a mí con las hechuras de los pelos por aquí con las collares de los indiosos sacaron un perro de estos mojoneros y se empezaron a meter perro por todos lados por los asientos por el maletero y nada y otra vez por la guantera y otra vez el perro por lo menos 20 minutos el perro y el guardia civil no estaba convencido y diciendo aquí tiene que haber algo por los cojones y ese perro por aquí y ese perro por allá y venga la guantera por atrás el maletero el capón y cuando acaba dice se puede usted marchar dice el chaval dice se puede usted marchar y dice el otro perro dice que estaba sentado y dice ese perro hay que cambiarlo ya ¿eh? y se va a estar dando entrada este perro ya va a ruido a ver todo bueno muchísimas gracias Alejandra Charo Ana Afoso hoy vamos a un buen ratito aquí hablando de Andaluz que es una auténtica maravilla que nos dure muchos años y que vengan muchas muchas generaciones para seguir vivirtiéndolo con el arte que tiene en esta tierra gracias a todos aplausos aplausos Gracias por ver el video Gracias por ver el video